Mira, estamos con todas las acciones que se planificaron ya desde el año pasado y funcionan bien, estamos con toda la etapa de difusión, pedimos principalmente la colaboración de todos los trabajadores, de todos los que estamos en el campus, que contribuyan a que el mosquito no esté presente. O sea, hacia ahí vamos, a la prevención. Con eso las acciones que ya se vinieron haciendo en este tiempo es fundamentalmente con la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios, se sacaron todo lo que podría contribuir a ser un reservorio de larvas, que bueno, que esto era todo lo que se denomina el descacharreo como medida de prevención, ha sido en su mayoría, yo creo que ya un 90% o más, se ha sacado del campus, que eran elementos que no contribuyen a ningún fin y que estaban desde hace bastante tiempo en el campus. Por otro lado, estamos con todo lo que significa pedirle a la comunidad universitaria que tengamos, bueno, libre de aquellos reservorios de agua que puedan ser utilizados por este insecto para poner sus huevos y desarrollarse. En cuanto a las campañas, también una campaña de comunicación activa en redes sociales. Sí, nosotros trabajamos la campaña del dengue de acuerdo a los escenarios de ocurrencia de la enfermedad. Es decir, en este momento que estamos en un escenario donde no hay ocurrencia de casos de dengue, lo estamos reforzando con esto, con la concientización de cuáles son aquellas medidas que podemos tomar a los fines de que no se desarrolle el mosquito. Otra de las cuestiones que estamos evaluando es, bueno, todas las medidas que pueden llegar a implementarse en el momento que tengamos el mosquito y en eso queremos estar ya prevenidos, que es el pico a partir de febrero o marzo, donde hay mayor ocurrencia de casos. Y bueno, se está evaluando en ese sentido la posible elaboración de algún tipo de repelente amigable con el ambiente que está dentro de la campaña que estamos llevando adelante.